Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Y esa mujer fuera para mí Vamos con la vida Cuando yo la vi Y esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura ¡Ehh, dura! Dura, 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 dura Vamos arriba porque tú te te atiendas Dura, vamos si te te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu tienda Dura, primero dime lo que más que ya está Dura, yo tengo un 20 de dieta Dura, 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 dura Yo tengo un 20 de dieta Dura, dura, dura Yo tuve la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vente pa' me entrar a su calle Desde todos los meses, vente en el aire Estás tú como Argentina, tú me traes los buenos aires Estás poderosa, medio escandalosa Para muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Fuera un delito, eso es que estás hermosa Te reto en mi cama y te pongo la reposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, 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 dura Dura, 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 mano arriba porque tú te te atienda, dura, mamá, si te te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla, contienda, dura, si me lo pides lo que es, dura, mano arriba porque tú te te atienda, dura, mamá, si te te fuiste de nivel, dura, yo te dejo bien, tiene que estar, dura, 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 te gusta cómo mueve, se llama. Vamos, el ritmo se bola.